Veamos ahora la fragmentación de IP en acción. Imaginémonos el siguiente escenario. Tenemos un datagrama de 4000 bytes que llega a un enrutador que solamente es capaz de enviar o manejar datagramas de 1500 bytes. La pregunta es, ¿cómo se debe fragmentar ese datagrama que es de 4000 bytes en datagramas más pequeños de 1500 bytes? Lo primero que hay que tener en cuenta es que de esos 4000 bytes de los datagramas, del datagrama original, la carga útil realmente son 3980 bytes. Algo que se conoce en el término o en el argot como payload, o la carga útil. ¿Por qué? Porque recordemos que este datagrama tiene 20 bytes de encabezados y el resto es carga útil. Ahora, a nosotros nos interesa meter estos 3980 bytes en datagramas de 1500 bytes. Pero entonces, estos datagramas también van a tener 20 bytes dedicados a los encabezados del datagrama y 1480 bytes para carga útil. Entonces, la nueva carga útil va a ser de 1480 bytes. La pregunta es, ¿cuántos datagramas de 1500 bytes necesitamos para meter 3980 bytes? Entonces, si hacemos una división muy rápida de 3980 entre 1480, eso nos da alrededor de 2.6. Es decir, que vamos a necesitar dos datagramas y un datagrama adicional de 1500 bytes. Sería algo como esto. Ese datagrama original, que es de 4000 bytes, lo vamos a particionar en datagramas de 1500 bytes. Aquí tenemos un datagrama, otro datagrama y otro datagrama. Ahora, lo importante es que estos datagramas tienen una longitud de 1500 bytes. Recordemos que cada datagrama va a estar constituido por 20 bytes de encabezado más 1480 bytes de datos. Lo mismo sucede con este, que tiene una longitud de 1500. 20 bytes de encabezado, 1480 de carga útil. Este último, pues ya no va a necesitar 1500, porque lo que estamos tratando de enviar realmente son 3980 bytes de datos. Este entonces va a tener 20 bytes de encabezados y 1020 de carga útil. Esta nos va a sumar entonces 0, 8 y 8, 16, 8, va a 1, 9, 3,980. Entonces, lo que tenemos aquí es tres datagramas que tienen diferentes longitudes, particularmente el último, y en el encabezado tiene una información que es relevante. Una información que es relevante primero es el identificador del datagrama. Observen que el datagrama original tenía un identificador de X y los subdatagramas tienen el mismo identificador. Ahora, observen que este datagrama tiene dentro de su bit de fragmentación un valor de 0. Este de acá más sin embargo tiene un identificador de 1. Lo que me está diciendo es que él no es el último fragmento de ese datagrama original. Este de acá también tiene un valor de 1, es decir, que todavía faltan fragmentos, pero este último sí tiene un frag flag igual a 0, lo que me quiere decir que él es la cola del último datagrama. Ahora, el offset, ¿cómo se calcula el offset? El primero es 0, lo que me quiere decir entonces es que este va a ir en el primer datagrama del datagrama original, del datagrama más grande. Este segundo tiene un valor de 185, ¿de dónde sale este valor? Es 1480 dividido 8 y eso nos da 185. ¿Por qué 8? Porque resulta que el offset de los datagramas en el IP se calcula en múltiplos de 8 bytes. Entonces, por eso es 1480 dividido 8 y eso me da 185 de offset. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que este es el primer datagrama, va en la posición 0, este va en la posición 185 y este último que va después de los dos primeros datagramas está en la posición 370. Y de esta manera entonces, cuando llega a su destino, el receptor entonces puede reconstruir el datagrama original.